Buenos días, bienvenidos a la sexta jornada de capacitación en atención materna y perinatal. Cada madre y su hijo cuentan. Esta exposición va en todo lo relacionado a la ruta materno-perinatal. Mi nombre es Andrés Felipe Bolaños-Aron, soy enfermero, cuento actualmente con una especialización en gerencia de la calidad de auditoría en salud. Y soy el líder de la ruta materna y la política IAMI en el Hospital Susana López de Valencia. Recordarles que la normatividad que rige a la ruta materno-perinatal y la resolución 3280, donde se dictan todos los alineamientos técnicos y operativos de la ruta integral para la atención y promoción y mantenimiento de la salud y la ruta integral de atención en salud para la población materno-perinatal y se establecen las directrices para su operación. Queremos contarles que en el Hospital Susana López de Valencia contamos con una ruta de atención materno-perinatal, la cual se cuenta con una consulta ambulatoria especializada de ginecobstetricia. Esta ruta inicia con el ingreso a urgencias. Queremos resaltarles que somos el único hospital que cuenta con un ingreso a urgencias exclusivo para las maternas. En estas urgencias no solo se atienden a las pacientes ginecobstetricas, sino que también se hace todo lo relacionado a la atención de la interrupción voluntaria del embalazo. Después del ingreso a urgencias se va a hacer un triage ginecobstétrico. Después de esto se va a pasar una valoración con el especialista en ginecobstetricia. Se hace también una atención del parto, una atención del puerperio. También en caso tal de que se haya presentado alguna alteración se hace atención de las emergencias obstétricas y atención de las complicaciones del recién nacido. Aparte de esto, al recién nacido se hace una atención integral, que se hace una valoración por pediatría, se hace en todos los tamizajes neonatales, como el tamizaje de cardiopatía congénita, tamizaje visual, el tamizaje auditivo y el TCH. Aparte de esto, también se garantiza la vacunación, que es con BCG y hepatitis B. Para finalizar, la ruta se hace asesoría de planificación familiar e inicio del método posevento obstétrico y se le da egreso a la paciente. Recordarles que la ruta materno-parinatal tiene unos derechos sexuales y unos derechos reproductivos, como ustedes los pueden ver en la diapositiva. Aquí se encuentran todos estos. Les voy a mencionar un derecho sexual, derecho a elegir las parejas sexuales. Y un derecho reproductivo, derecho a decidir libremente si se desea o no tener hijos o hijas. Como ustedes pueden ver, aquí se encuentran todos. No voy a hacer énfasis en todos, sino para que ustedes los conozcan. Dentro de esta ruta también se menciona todo lo que tiene que ver con atención preconcepcional. Esta se debe dar en cada contacto con el sistema de salud. Se realiza en el primer nivel. Cuando no se tiene algún interés obstétrico, se hace asesoría en la anticoncepción. Y cuando sí, pues se inicia todo lo que tiene que ver con la consulta pregestacional, que es donde se van a hacer todas las recomendaciones y verificar si se encuentra en condiciones de embarazarse o no. Aparte de esto, dentro de la ruta nos hablan de la interrupción voluntaria del embarazo. Recordar que cuando es menor de 14 años se debe activar la ruta de violencia sexual. Cuando es mayor de 14 años se debe verificar la EAPB, confirmar la edad gestacional, evaluar el riesgo psicosocial e inicial el protocolo de IVI. De igual manera, para los menores de 14 años después de activar la ruta se realiza lo mismo de los mayores. Recordar que cuando son menores de 10 semanas el tratamiento es ambulatorio. Que cuando son mayores de 10 semanas y menor de la semana 20 el tratamiento es intrahospitalario. En el hospital Susana López de Valencia, cuando se pasa de la semana 20 de gestación, se remite para que se realice una reducción fetal. ¿Qué procedimiento se va a utilizar? Pues según la edad gestacional, pero se puede utilizar misoprostol o mifepristona. Se puede hacer una aspiración manual enduterina o una dilatación cervical. Hay que recordar que una de las estrategias que tenemos es que cuando se da tratamiento farmacológico y es menor de 10 semanas y la señora se encuentra con un domicilio lejano, la paciente siempre se debe dejar hospitalizada. Recordarlo porque con esto se va a garantizar de que se pueda vigilar y se pueda finalizar todo lo relacionado con interrupción voluntaria y el embarazo, se pueda garantizar la continuidad también pues de la atención. Porque si se vive en un domicilio lejano probablemente después no pueda regresar para continuar con la atención. Recordarles que existe la anticoncepción poseeventos tétricos, ¿cierto? Que recordarles que el inicio de un método anticonceptivo siempre debe contar con previa asesoría de la anticoncepción. Como ustedes pueden ver ahí, está la tabla resumida de los criterios médicos de elegibilidad para el uso anticonceptivo. Recordarles que cuando una mujer no acepta ningún método anticonceptivo, se deben entregar de 15 a 20 cordones o preservativos. Se debe firmar el disentimiento informado y se debe escribir detalladamente en la historia clínica la no aceptación del método y su causa si la menciona y también si se diligenció o no el disentimiento informado. ¿Con qué métodos anticonceptivos contamos en el hospital? Con el implante subdérmico, con los anticonceptivos inyectables, tanto mensuales como trimestrales, se realiza el pomerodio ligadura de trompas, el dispositivo ultrauterino, los anticonceptivos orales y los preservativos. Recordar que si una mujer requiere el grado, la asesoría y la concentración del método anticonceptivo se debe realizar antes de este procedimiento. Dentro de esta ruta también se cuenta con el curso de preparación para la maternidad y la paternidad. Es un curso educativo que se hace durante todas las semanas, durante el periodo de gestación y es donde se les van a dar a comprender los cambios físicos, los cambios psicológicos, sociales y esto es un curso donde se prepara a todo el grupo familiar. Se realiza en el primer nivel, por eso no hago énfasis sobre él. Recordar que también está el control prenatal, que a pesar de que se haga en el primer nivel, hay que tener en cuenta que si es una gestante sin factores de riesgo, lo hace profesional de enfermería o de medicina y que durante los controles en el último mes de gestación o en las semanas 36, 38 y 40, siempre deben ser realizados por un médico. ¿Qué se recuerda? Que cuando es un primer control y se hace antes de las 10 semanas de gestación, la duración de este debe ser de 30 minutos y siempre se recomienda que el control prenatal tardío se haga con una duración de 40 minutos. Después, los de seguimiento serán de 20 minutos. La frecuencia es que si una gestación es de curso normal o nurí para aproximadamente 1 de 10 controles, si es multipara 7 controles y la periodicidad de las consultas de seguimiento y control deben ser mensuales hasta la semana 36 y luego cada 15 días hasta la semana 40. Recordar que mínimo mínimo siempre se deben realizar 4 controles prenatales. ¿Qué es lo importante también de esto? Recordarles que se maneja el CLAP, ¿cierto? Pero que para nosotros por ser un nivel donde ya se atiende el parto, ¿qué es lo que nosotros debemos llenar? La parte que tiene que ver con todo lo relacionado al parto y del recién nacido. Y recordar que cuando un usuario anotra el CLAP, se debe aperturar uno, se deben registrar los datos que corresponden en el mismo y se debe dejar registro en historia clínica que se diligencie un nuevo CLAP y se diligencie la parte que corresponde al segundo nivel o al nivel de atención complementaria. Dentro de este control de ruta materno-parinatal, pues se hacen algunas evaluaciones del estado nutricional, como aquí lo pueden ver, la escala de Atalá, y también se hacen escalas de factores de riesgo para el evento tromboembólico durante la gestación, el parto y el puerperio. Además de esto, se hace una evaluación del crecimiento de la altura uterina. Recordar que en el control prenatal les van a hacer un examen físico completo por sistemas, se van a medir las curvas de ganancia de peso, la altura uterina, cuál es la situación y presentación fetal a partir de la semana 36, se hace un seguimiento al palo integral de cuidado para la salud, se hace formulación de micronutrientes, se hace seguimiento de los resultados de laboratorios y ecografías, se hace seguimiento a todo lo que tiene que ver con la vacunación de la materna, se hace prescripción de ácido acetil salicídico a las personas que lo necesiten, se hace suministro de condones para prevenir el riesgo de ITS, y también se debe hacer una asesoría formal anticonceptiva. También se debe establecer el plan de parto. ¿Qué es lo que se habla de un plan integral del cuidado para la salud? Pues la valoración por odontología que se hace desde el primer trimestre y son mínimo dos consultas, se hacen las valoraciones de psicología y de nutrición que se hacen desde el primer trimestre y los controles son de acuerdo a los riesgos identificados y la valoración por ginecostetricia de acuerdo a los riesgos identificados entre la semana 28, 30 y 35 y 38. ¿Qué es lo importante de esta ruta materno-perinatal? Que siempre se va a hacer una preparación para el nacimiento, que se debe hacer el plan de partos concertado y que este debe ser institucional, familiar y comunitario, que se debe tener en cuenta todas estas variables para que el plan de partos sea adecuado. Como ustedes saben, entonces nosotros en el Hospital Susana López de Valencia contamos con el plan de parto. En esta primera parte nos muestra todos los datos generales de la paciente, a qué peso está asegurada, la dirección, el número de teléfono, el nombre de la persona significativa, si pertenece a alguna etnia, qué tipo de idioma habla, si tiene algún tipo de discapacidad visual o auditiva y que en esta parte también ella indica quién es la persona que permite que haga el acompañamiento en el momento del parto o de la cesárea. En la segunda parte se habla del deseo del proceso de atención del nacimiento, ¿cierto? Algunos ítems que esto contiene es que ella pueda conocer el nombre de las personas que la van a atender, que la materna y el acompañante reciban información sencilla, clara, de la evolución del trabajo de parto, que se respeten las preferencias de alimentación y los cuidados de la dieta de acuerdo a las creencias familiares y que se permita usar pijama personal, por lo que la llevaré el tiempo que la necesite durante la hospitalización. Son algunos de los ítems que tiene este plan de parto. Acá adelante que también dice que no se repitan los tactos vaginales antes de cuatro horas o a menos de que sea estrictamente necesario. Dice que en caso tal de que sea recibir la placenta según el proceso que está establecido por la IPS para exponer de ella según usos y costumbres. ¿Cuáles son los deberes también que están dentro de este plan de parto? ¿Cierto? Algunos de ellos es que atender las recomendaciones sanitarias en el transporte y disposición de la placenta en el caso de recibirla y dejar constancia de haberla recibido. Todo lo anterior con enfoque diferencial y según sus creencias. Mantener una comunicación en trato respetuoso con los agentes de salud que hacen parte del proceso de gestación a través del trabajo de parto, parto y posparto. Y atender las recomendaciones que se brindan para el ingreso a las áreas de quirófanos y salas de partos. Para finalizar el plan de partos, en la parte final se colocan los días, ¿cierto? En el día en que se firma o la fecha en que se firma, por quién es elaborado. Y es muy importante la parte donde dice que es entregado a. Siempre se debe colocar a quién se entrega porque el personal de enfermería es el encargado de hacer que se escanee este plan de parto para que quede dentro de los documentos de la historia clínica. Recordarles que nosotros como Hospital Susana López de Valencia contamos con un procedimiento que se llama parto cesárea digno, respetado y humanizado. ¿Cierto? Y contamos también dentro del parto con una estrategia que se llama dar a luz en amor. Entonces, recordarles que hablamos de todo lo que es el acompañamiento durante la atención de urgencias, el acompañamiento a la persona significativa, como lo podemos ver ahí en las diapositivas, que garantizamos unos espacios pues amigables y que también realizamos todo lo que tiene que ver con el contacto piel a piel, hacemos el plan de partos como se mencionó en las otras diapositivas y que se hace pues todos los seguimientos que son necesarios dentro de la atención del parto. ¿Qué es lo más importante? Que nosotros debemos garantizar un nacimiento seguro y respetado. Debemos hacer unas redes integradas de atención para que después de la salida tanto de la madre como del niño, ellos cuenten con los controles que necesitan. Que hay que hacer un cumplimiento de la norma que es la 3280, que hay que hacer una adecuación intercultural de la atención, que en este momento estamos, lo que tenemos, cierto, establecidos que se han dado algunas bebidas calientes y aparte de esto también contamos con que si la madre lo requiere se le entrega la placenta. ¿Qué debemos hacer? Una detección oportuna de las complicaciones del parto, el diligenciamiento correcto del partograma para tener unas buenas tomas de decisiones, realizar una atención humanizada del parto a través de nuestro procedimiento mencionado anteriormente, realizar un manejo activo del tercer periodo del parto, con la administración de oxitocina para lograr durante el alumbramiento, la vigilancia del posparto cada 15 minutos en las primeras dos horas, realizar un diagnóstico oportuno y adecuado de emergencias obstétricas, realizar unas profilaxis neonatales como la profilaxis umbilical, la profilaxis ocular, la aplicación de vitamina K, realizar los tamizajes neonatales que ya los había mencionado anteriormente, el tamizaje de cardiopatía congénita, el tamizaje visual, el tamizaje auditivo y el tamizaje de errores innatos del metabolismo a través del TSH. Recordarles que tenemos también unas condiciones para el egreso y que toda paciente debe salir con un anticonceptivo post-evento obstétrico. Dentro de todo esto, recordarles el acompañamiento de la persona significativa, el buen trato, el pinzamiento difarido del cordón, contacto piel a piel temprano y el inicio de la lactancia materna en la primera hora. Recordarles que contamos con un control de puerperio del recién nacido que se debe también garantizar a través de las redes integradas de atención para así lograr con el cumplimiento de la norma técnica, realizar los 3 de 3 a 5 días post-nacimiento, realizar la detección oportuna de complicaciones neonatales, realizar la interpretación de tamizaje del recién nacido, la consejería en la lactancia materna y la inscripción a programas de seguimiento a través de las redes integradas de atención. Otra parte muy importante de esta ruta materna es que estamos en o hemos hecho capacitaciones y simulacros en el plan de la aceleración de la reducción de la mortalidad materna, que es la estrategia PARI. Como ustedes se pueden dar cuenta, en esta diapositiva se han realizado capacitaciones, ¿cierto?, de todo nuestro personal donde se hacen talleres, también talleres, como las muestran las fotos de la parte superior izquierda, la colocación del traje antichoque y nuestro comité de morbilidad materna extrema como lo muestran las dos fotos de las superiores derechas realizan simulacros. Entonces escogen los sitios, como pueden ver en uno está el área o el proceso de partos y está también en la otra parte la de hospitalización gínica obstetricia. Hemos hecho como hospital mucho énfasis en todo lo que tiene que ver con la reducción de la mortalidad materna. Y las capacitaciones se han hecho en emergencias obstétricas. En la parte de abajo, como ustedes pueden ver, se está hablando de la escala, perdón, se está hablando de los equipos de respuesta primaria. Ya para finalizar, pues mostramos dos fotografías con todo el acompañamiento, ¿cierto?, de la persona significativa y era todo lo que teníamos para contarles. Espero que haya sido claro. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.